¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Invemania. Yo soy David Flores y como saben en esta sección de ABC Crypto siempre me gusta sorprenderlos con nuevas criptomonedas o plataformas que les veo buena proyección a mediano y largo plazo. En esta oportunidad quiero presentarles el proyecto DAXI. Esta es una plataforma de intercambio social y lo he llamado de esta manera como para tratar de hacer esa distinción entre las plataformas de intercambio que conocemos todos donde básicamente solo se pueden hacer transacciones de compra y venta y listo. Eso es como lo que se pueden hacer en estas páginas. Pero DAXI tiene una propuesta que quiere ir más allá y yo lo asimilo que es como una especie de mezcla entre Facebook, Steemit que es esta red social basada en blockchain y yo diría que también tiene un poco de invemania por lo siguiente. Ellos son una comunidad de intercambio orientada a proteger los inversionistas minoritarios como tú o como yo donde antes de arrancar e invertir a lo loco la plataforma te ofrece a través de una página muy amigable que posteriormente les voy a mostrar la posibilidad de crear por ejemplo grupos de discusión para intercambiar ideas acerca de una criptomoneda en específico o de las noticias del mercado en general. Y también tiene una herramienta muy novedosa diría yo que se llama Coinpedia en donde dentro de toda esta plataforma tienes la posibilidad de agrupar en un solo lugar todas tus criptomonedas favoritas para hacerle seguimiento ya que por ejemplo podrías ver la gráfica de tendencia en tiempo real y por ejemplo si ingresamos a la del Bitcoin entonces puedes tener todo el comportamiento de la moneda pero también puedes tener la posibilidad de leer noticias o incluso acceder a análisis y digamos los aportes que hacen todas las personas en la comunidad que están interesados también en esa criptomoneda entonces esto realmente es muy bueno porque es información gratis son análisis gratis que van a poder finalmente fortalecer tu criterio inversionista y la propuesta más interesante desde mi punto de vista y por eso les decía que tiene como un poco de invemania con las criptoclases y con lo cual pues en realidad me he identificado mucho con este proyecto es ese componente educativo dentro de la misma plataforma tú vas a poder acceder por ejemplo a videos o a tutoriales donde los usuarios podrán capacitarse en temas como por ejemplo desde que es un Bitcoin y que es el Blockchain o como analizar un ICO o que es un ICO y que son esas que es lo que se llaman billetera script es decir como el ABC no el paso a paso para una persona poder ingresar en fin como todos esos temas que alguien nuevo en este mercado debería comprender antes de lanzarse sin ningún tipo de salvavidas y bueno pues obviamente evitar cualquier dolor de cabeza solo por este hecho yo creo que vale la pena que le eches un vistazo a este proyecto ya que pues se nota que se está como enfocando puntualmente en esas necesidades básicas del inversionista común que no tiene todo el tiempo para buscar la información sobre esta tecnología y que aquí en un solo lugar lo puede tener porque pues para nadie es un secreto que la mayoría de nosotros los inversionistas minoritarios pues tenemos también otros proyectos otros negocios o tenemos un trabajo y no tenemos como toda la disponibilidad de estar las no sé ocho horas o una gran cantidad de tiempo analizando mercados criptomonedas o educándonos para poder tomar una mejor decisión. Otro aspecto muy interesante es que puedes descargar la aplicación más allá de la plataforma en internet también puedes descargar su aplicación que parece ser también muy amigable y está disponible para tanto para Android como para también Apple entonces pues eso también les da una gran conectividad. Un esfuerzo también muy interesante que está haciendo Daxi en este momento para tratar de diferenciarse es en el tema de la atención al cliente tienen un gran equipo de atención dispuesto a resolver las dudas o problemas que tengan los usuarios desde varios canales e incluso desde varios idiomas. Esto en realidad me llama mucho la atención ya que pues a pesar de ser un proyecto tan joven está pensando ya desde este momento en ese tema que muchos usuarios pues hemos tenido que sufrir con otras plataformas donde no sabemos a quienes nos pueden responder alguna inquietud cuando hemos tenido algún inconveniente de demora en fin de retraso la cantidad de siempre de contingencias o de problemas que surgen en el día a día cuando hacemos transacciones en plataformas. Y finalmente dentro de los planes esta plataforma está ofreciendo al usuario la posibilidad de comprar criptomonedas directamente con fiat o la moneda de tu país a través de tarjetas de crédito. Inicialmente esta posibilidad pues va a estar digamos en unos países disponibles y ya luego la idea es irlo ampliando en la medida pues que este mercado y que su plataforma vaya creciendo. Como todos sabemos pues muy pocas plataformas serias en estos momentos están ofreciendo esa opción así que definitivamente pues esta va a ser como un plus que va a tener DAXI frente a la competencia actual del mercado en el tema de las plataformas de intercambio. En estos momentos tienen a su sede en Singapur, Australia y Nueva Zelanda y ya están adelantando todos los trámites necesarios para entrar muy muy fuerte en Europa. Así que mis amigos de España y de Portugal mucha atención ya que pues deberían entonces irse preparando con tiempo para ser de los primeros en ingresar a esta plataforma. Todo esto pues que les he comentado inicialmente va como desde el lado del usuario, desde el inversionista minoritario. Pero DAXI también está proponiendo como desde otro lado del negocio convertirse en esa plataforma donde las ICO o las ICO y también las monedas nuevas que recién ya han terminado como esa fase de ICO y están como mirando por dónde se pueden enlistar. Sí, en qué tipo de plataformas de intercambio, dónde pueden como apoyarse para seguir desarrollando sus proyectos o sus ideas de negocio y también pues para acceder entonces a todos los inversionistas de una manera más fácil y segura. Y lo que está proponiendo entonces DAXI es como estos estos planes de la siguiente manera. No sé si todos conocen esta problemática, pero por ejemplo un proyecto que apenas sale a ICO o que ya arranca, como les venía diciendo, esa moneda nueva que apenas arranca en los mercados se enfrenta en realidad a muchos inconvenientes. Número uno, pues por el tema en sí de la competencia, es decir, es decir que existe pues ya un mercado con muchos proyectos, con muchos emprendimientos que están tratando de captar el mismo, la misma cantidad de inversionistas. Segundo, por los altos costos en el tema de marketing y de promoción para que pues su idea de negocio finalmente sea transmitida por todos. Y también existe también como el riesgo que haya poco interés finalmente por comprar esa criptomoneda, es decir, que a pesar que han invertido muchos recursos y mucho tiempo, pues finalmente no sea tan atractivo para los inversionistas y pues el proyecto termine cayendo. Y finalmente creo que la mayor barrera es que las plataformas de intercambio de mayores volúmenes en la actualidad les están exigiendo a estos nuevos proyectos una cantidad enorme de dinero para poder ser listadas en sus mercados. Lo cual hace casi imposible para estas criptomonedas que puedan sobrevivir. Obviamente, pues esto desde el otro lado puede ser algo positivo en la medida en que es como básicamente como un filtro inicial para proyectos que no son tan sólidos o que pueden ser estafa. Pero en el camino, pues muchas iniciativas serias, pero con poca financiación inicial pueden quedar en el camino por esta restricción. Y estos son los proyectos que quiere apoyar DAXI a través de dos caminos. Número uno, listar aquellas monedas nuevas con buena proyección que no han podido encontrar como ese lugar en estas plataformas grandes que te venía mencionando. Y dos, apoyar a proyectos de ICO a través de su aliado financiero que se llama CryptoBC, como ves acá. La cual es como es la firma de inversión especializada en proyectos de blockchain que está haciendo esta alianza con DAXI. Y ellos lo que van a hacer es encargarse de asesorar técnicamente y financieramente a los emprendimientos seleccionados por ellos para que paso a paso los van a estar como apoyando, asesorando. Y puedan entonces tener más probabilidades de éxito en este mercado, pues que en realidad es muy volátil. Si ya de por sí el mercado en general del blockchain es volátil, pues imagínense lo que es un emprendimiento en fase de ICO. Es realmente un poco riesgoso. Entonces la idea es tratar de mitigar la mayor cantidad de riesgos en la medida en que ellos los van asesorando tanto con un músculo financiero como también técnicamente. Y cuando hablo entonces de este tema como de asesorarlos técnicamente es porque el último componente en donde está como cimentado toda esta asesoría de DAXI y de CryptoBC es en el tema legal. A través de digamos como un ejército de abogados especializados en blockchain y en el mercado cripto para evitar que tanto las plataformas, que tanto la plataforma en sí de DAXI como todos esos proyectos de emprendimiento pues cometan errores jurídicos y de esta manera blindarlos en el campo legal. Tiene un gran equipo detrás en donde no existe como una figura única o imagen de proyecto como vemos en otras criptomonedas, sino que son varios grupos líderes dependiendo del área de especialización. Pero sin duda una de las figuras que sobresale dentro de este proyecto es la de Tim Baxter, quien es el jefe operacional con más de 20 años de experiencia en el mercado en línea, logística y gerencia de proyectos. En la descripción de este video voy a dejar el link de todo el equipo para que ya luego tú también puedas hacer tu propio análisis si estás interesado. Muy bien, su proyecto en realidad tiene solamente un mes en fase de ICO, pero pues ha tenido un gran éxito ya que hasta la fecha, es decir, desde el 11 de junio, que fue cuando arrancaron, han podido recaudar muy buenos fondos. Los porcentajes de distribución a propósito de las monedas también fue un tema que me llamó la atención aquí, porque como ves, pues son 20% para el tema de ICO, tienen un 25% para hacer todo el incentivo hacia la comunidad, que ahora les voy a explicar también de qué se trata. Ya repartieron este 15% que era como una preventa de ICO, 10% para la reserva, 10% para el staff que trabaja con ellos y el 20% para los asesores y fundadores. Y dentro del uso de los fondos como tal, ellos están destinando un 60% al tema de promoción y de mercadeo, pues obviamente para ser visible, para que todo el mundo conozca esta plataforma, todos sus beneficios, un 20% para seguir desarrollando todas estas ideas de comunidad, de redes sociales, de videos, tutoriales que te he venido comentando, el 10% para el desarrollo del software y un 10% para el tema legal, que era esta asesoría técnica que también les venía mencionando. La moneda de DAX se llama DAX, la cual está basada en el ecosistema de Ethereum, son 10 mil millones de monedas de DAX que van a estar disponibles y se espera que haya una quema del 50% de esta oferta disponible, como ves aquí, lo cual va a hacer que aumente su valoración en el precio y lo va a hacer, pues finalmente muy atractivo a todos nosotros como inversionistas a mediano plazo. Entonces, para retomar toda esta información que te he venido compartiendo en esta entrega, ¿cuáles son los beneficios para ti como usuario? Bueno, número uno, tiene una gran plataforma social donde vas a poder acceder a comunidades o grupos para interactuar con otros usuarios y apoyarnos entre todos. Además, vas a obtener excelentes herramientas educativas para formarte en esa tecnología antes de entrar en acción y pues invertir sin ningún tipo de conocimiento. Su plataforma es de fácil navegación y también puedes utilizar esta aplicación móvil en tus celulares que te venía mencionando que va a estar disponible tanto para Android como también para Apple. Tiene un gran programa de generadores de contenido en los que a través de una figura que le han llamado como de expertos dragones, como te voy a mostrar aquí. La idea es que estas personas puedan aportar permanentemente material, análisis, herramientas y apoyarnos técnicamente en estos grupos para que cada vez pues podamos tomar mejores decisiones de inversión. Y ellos haciendo esta labor de dragones expertos, pues van a ser recompensados con la criptomoneda DAC. Y además tiene un programa de afiliados muy interesante que funciona de una manera muy similar a como lo hacen otras plataformas de intercambio en donde aquí en DAC tú vas a recibir el 15% de ganancias por transacciones de tus referidos. Lo cual pues es muy atractivo para todos ya que pues como es una plataforma nueva, pues puede ser como de esas primeras personas en promocionarla y con ello pues tener muchos amigos que van a estar referidos a tu cuenta. Entonces, si deseas crear un enlace de referidos para distribuirlo entre tus amigos, en la descripción de este video vas a encontrar el link o el enlace donde debes ir para llenar toda esta información, una información muy sencilla. Es decir, tu correo, tu nombre y apellido y listo. Y de esta manera pues vas a recibir ya el enlace tuyo para luego distribuirlo entre tus grupos o bueno, entre tus redes. Lo que sí les recomiendo es que antes de hacer esto deberían primero crear una cuenta en la plataforma para que con el mismo correo pues ya quede todo conectado. Y de esta manera pues como que los porcentajes de referidos automáticamente vayan llegando a tu cuenta de DAXI. Muy bien y finalmente y creo que este es el atractivo más importante en estos momentos es que DAXI tiene una promoción muy especial en la que y bueno, en la que se va a acabar en realidad en muy pocos días. Pero en qué consiste entonces esta promoción? Ellos le están apostando a que nuestro mercado se va a recuperar muy pronto y por eso ellos están convirtiendo cada compra que tú hagas con Bitcoin, por ejemplo, a 10 mil dólares. Como ves aquí en esta figura o por ejemplo, si es con Ethereum, va a ser el precio de 750 dólares y de Bitcoin Cash a 1100 dólares. Recordemos que actualmente, por ejemplo, el Bitcoin está a 6200, Ethereum 436 dólares y Bitcoin Cash 702. Entonces obviamente es muy atractivo de entrada hacer esta compra. Esto quiere decir, digamos, en palabras simples que vas a recibir más DAX, más tokens de DAX por cada compra que hagas. Solo para darte una idea, en la actualidad DAX tiene un precio aproximado de 1.6 centavos de dólar, pero con esta promoción estarías básicamente como comprando a un precio de más o menos 1.3 centavos de dólar. Entonces, por ejemplo, si inviertes 100 dólares, como ves aquí, pues estarías recibiendo 7,692 DAX y según lo que me ha comentado el equipo de este proyecto, se espera que la moneda ya una vez se lance oficialmente, digamos, ya termine esta venta inicial. El que va a ser el 2 de agosto, pues va a tener un precio de 2 centavos. Entonces estamos hablando básicamente de, en cuestión de semanas, poder generar un nivel de ganancias de casi el doble por esta inversión que estás haciendo. Entonces es realmente muy atractivo si lo ves desde el lado de la inversión. Si estás interesado entonces en invertir en este proyecto, lo que debes hacer es lo siguiente. Es muy sencillo. En la descripción de este video vas a encontrar el enlace de esta plataforma DAXI para que ingreses de forma segura número 1 y de paso, pues también contribuyas entonces a nuestro canal Invemania con el programa de referidos de antemano. Les agradezco a todos como siempre por el apoyo. Segundo, lo que debes hacer entonces es crear luego de ingresar con este enlace, crear una cuenta con toda tu información. Es realmente muy sencillo. A mí me tomó un minuto hacerlo. Y finalmente lo que debes hacer es, si deseas digamos aprovechar esta promoción que te estoy mostrando por estos días, es que también te voy a dejar el enlace en la descripción de este video para que desde ahí pues puedas comprar los tokens de DAXI y listo. Eso es todo. Entonces sencillamente le darías clic acá y eso te va a llevar entonces a este formato que debes llenar y aquí te vas a preguntar pues con qué criptomonedas que quieres pagar. Entonces como ves es realmente muy muy práctico. Entonces tú luego de hacer esta diligencia vas a recibir en tu billetera de DAXI la cantidad de monedas que compraste, pero con un letrero que va a decir como todavía no están disponibles y pues realmente van a estar disponibles el 2 de agosto, que es cuando ya acaba oficialmente su evento de adhesivo y donde todos pues vamos a poder tener acceso a estos DAX. Para cambiarlos ya luego a las criptomonedas que queramos en el listado, digamos que tienen ellos disponibles en su plataforma o si sencillamente quieres mantenerlas dependiendo obviamente del plan que tú hayas diseñado para esta inversión en específico. Incluso vas a luego ver que estas monedas de DAXI van a estar disponibles en otras plataformas ya mucho más conocidas que pues si deseas digamos transferirlas y de esta manera puedes hacer todas las transacciones o los intercambios que tú quieras. Ahora, mientras esperas en estos momentos digamos hasta el 2 de agosto, lo que les aconsejo es que ingreses a la plataforma para que vayas como familiarizándote con la página que tienen ellos en estos momentos que a pesar que es una versión beta como ves aquí, es muy intuitiva y muy fácil de utilizar. Por cierto, se espera que próximamente hay una versión en español, así como también de tutoriales y de videos educativos en nuestro idioma, lo cual pues obviamente nos va a permitir tener un mayor nivel de inserción dentro de este mundo de DAXI. Una aclaración adicional es que esta nota pues ha sido patrocinada y finalmente pues es mi análisis sobre un proyecto específico al que le veo muy buena proyección en el mediano plazo, pero pues ya es finalmente a tu decisión desde tu propia investigación si lo ves como una muy buena oportunidad de inversión. Recuerda pues que simplemente yo soy un tipo en internet que está hablando de criptomonedas y blockchain y pues que no debes tomarte cada opinión que yo hago aquí como un consejo financiero específico para tu portafolio. Muy bien, finalmente me gustaría mostrarles entonces la plataforma como ves aquí tienes la sección de billeteras en donde vas a ver las monedas disponibles que ya luego obviamente van a estar aumentando más en la medida en que el proyecto vaya creciendo y luego tienes la opción de trading en donde pues puedes comprar y vender las monedas como funciona casi la mayoría de las plataformas de intercambio. Como ves aquí está la opción de comprar y vender pones la cantidad y pones el precio y bueno luego compras o vende dependiendo lo que quieras hacer y tiene pues también la opción como como de la gráfica y obviamente de los trades que se han estado haciendo en este momento como para darte también muchas herramientas de análisis. Muy bien, entonces esto es todo lo que tenía para compartirles en este ABC Cryptos pero como siempre que haya sido de mucha utilidad sobre todo para aquellas personas que siempre están como buscando nuevas plataformas de intercambio que sean como alternativas donde puedan comprar monedas nuevas por un lado o también proyectos en fase de ICO que sea digamos de una manera mucho más fácil y práctica. Por cierto, en estos días yo voy a estar hablando también de más alternativas de plataformas de intercambio ya que debemos, y esto es un consejo que o una idea que me ha estado rondando por estos días y es que debemos tratar de evitar darle todo el control y dominio de mercado a una sola plataforma ya que pues esto en realidad puede ser muy peligroso para nuestro mercado en el largo plazo. Entonces, en estos días voy a tratar de mostrarles también otras opciones como para diversificar nuestras carteras. Quisiera finalmente conocer tu opinión sobre DAX y qué tal les pareció, les pareció interesante este proyecto como inversión número uno y también como para navegar su plataforma y poder luego hacer intercambios y acceder a todas esas herramientas sociales que les comenté. Voy a estar entonces muy pendiente a tus comentarios en este video o en nuestro grupo público de Telegram, arroba comunidad y bemanía. Nuevamente, les agradezco a todas las personas que finalmente decidan abrir una cuenta en DAX y a través del enlace que les he dejado aquí debajo de este video, ya que pues con esto van a estar finalmente apoyando nuestro canal. Muchas gracias por tu atención y nos vemos muy pronto. Chao. Gracias.